La gente que camina por la calle no se fija en los árboles, apenas los mira. Un reciente estudio revela que los jóvenes son capaces de distinguir 10 modelos de coche o 10 marcas de ropa, pero no conocen más allá de tres especies de árbol. No está bien valorado el árbol, no tenemos conciencia de lo que el árbol hace por la ciudad y por los seres humanos, cómo retira contaminantes y lo asimila en su madera, contaminantes, por ejemplo, del tráfico rodado. El árbol lo absorbe, absorbe CO2, mejora psicológicamente el espacio verde y el árbol psicológicamente tiene beneficios. El árbol amortigua, el árbol hace ese efecto umbráculo, si está bien planificado, de dar humedad y sombra a la ciudad y te puede bajar varios grados de temperatura. El ciudadano, la parte más cerca que tiene la naturaleza es un parque. Entonces, aparte ya de lo que hacemos de enriquecer, que son los pulmones, los pulmones de la ciudad, estamos acercando la naturaleza al ciudadano. Son zonas de esparcimiento, de comunicación, de relación. Entonces, tener un parque abajo de casa es como el que tiene un jardín propio. En este municipio cercano a Sevilla capital, se está elaborando un plan director del arbolado, un estudio que comenzó en agosto del pasado año y que se va a prolongar hasta 2022. Es importante tener un plan director porque nos va a ayudar a planificar qué especies son las más adecuadas para plantar en nuestro municipio. No todas las especies sirven porque tenemos que tener en cuenta que es importante que las especies se adapten bien al suelo, al clima, para de este modo evitar mantenimiento y evitar riego. Así hacemos también un medio más sostenible. Eso será el final del proyecto. Por el momento, están en la fase del trabajo solitario de campo para hacer un inventario de los 19.000 árboles que hay en la localidad, inspeccionando uno a uno cada árbol. La evaluación del arbolado consiste en anotar de cada árbol, además del número de la especie y de las dimensiones que tiene el árbol, según altura, perímetro de tronco, porte, anotamos también las anomalías que pueda tener. Si presentan fisuras, si tiene cavidades, si tiene exudados, si tiene corteza incluida u horquilla, si tienen ramas horizontales. Además, anotamos la peligrosidad que pueda tener por el grado de inclinación que tenga el árbol. En caso de caída, la diana, que se le dice, ¿a quién afectaría en caso de caída? Como estamos en un entorno urbano, es un ambiente hostil para el árbol. El árbol no está en su ambiente natural y el árbol en una ciudad sufre. El árbol puede llegar a ser un problema, sobre todo cuando está mal planificado. Los arboricultores hablamos del árbol heredado. ¿Qué es el árbol heredado? Es el árbol que no se planificó bien su plantación y se ha puesto un árbol de 10 metros de copa en una acera de 2 metros. Entonces ese árbol interfiere con el edificio, con las ventanas, los vecinos exigen podas, podas que son excesivas y el árbol termina pudriéndose. Por eso en España hay accidentes, en muchos casos, con árboles, por podas excesivas, a lo mejor hecha hace 50 años atrás. Además de estudiar la salud de los árboles, el inventario que se elabora recoge ejemplares singulares. Singulares pueden ser por distintos motivos. Puede ser por especies raras, como por ejemplo este naranjo en el que nos encontramos, que es un naranjo de hojas trifoliadas, una especie rara. O puede ser por el porte, por su antigüedad o por su ubicación, porque se encuentre en una plaza, en un lugar emblemático. O por su belleza o por distintos motivos pueden llegar a catalogarse un árbol como singular. Entre esas especies singulares está este ejemplar de coricia insigne, árbol-botella o árbol de la lana. Se plantó cuando la expo y tiene flora amarilla. Y entonces es un árbol especial. Tiene forma de botella al tronco y después tiene unas púas bastante grandes. Entonces en las selvas donde habita, cuando los mamíferos mudan el pelo, se rascan con el árbol para quitarse el pelo viejo. Y entonces aparece cubierto de lana el árbol en la naturaleza. A la singularidad de algunas especies han contribuido los propios vecinos de las urbanizaciones. Cada vecino plantaba en su casa, delante de su casa, el árbol que a cada uno le gustaba. Y nos encontramos con 90 especies distintas de árboles. Algo inusual, ¿no? Normalmente cuando se plantea la plantación de un barrio, pues se suele tener unas pautas de una serie de árboles. Pero aquí, bueno, es fuera de lo normal y encontramos con una biodiversidad altísima y anormal. El inventario que ahora realizan se pasará a una aplicación web, donde cada árbol será un punto que los vecinos podrán consultar. A través de ese punto, de ese punto digital de ese árbol, se van a poder gestionar las quejas que pueden tener los árboles. Las molestias que pueden crear a cada vecino, pues pinchan árbol y rellena un formulario sobre la molestia que le puede causar. Y va directamente a los técnicos del medio ambiente, del ayuntamiento, para ya evaluar y valorar esa molestia. La mayoría de los ciudadanos no ven los árboles y algunos los miran con malos ojos. Pretendemos que el vecino se conciencie de los beneficios y no vea tanta molestia porque le caigan cuatro flores. O porque el árbol tenga pulgón y le mancha el coche. Eso la ciudadanía lo tiene que saber. Porque si no, las exigencias de quitar árboles, o las podas, o el maltrato, o asesinato. Hemos tenido, por ejemplo, inyecciones de herbicida a los árboles. Entonces, eso hay que acabar con eso. Hay que concienciar a la gente de que el árbol da mucho más beneficio que inconveniente. La mayor parte de la población está concienciada. Es cierto que tenemos algunos casos de actos vandálicos que hay vecinos que se toman la justicia por su mano y podan la rama de un árbol, lo dejan totalmente mutilado, de forma que hay que quitarlo. Pero la mayor parte de los vecinos respetan los árboles. El proyecto también recoge aspectos de educación medioambiental, itinerarios por los parques, concurso de fotografía y formación en los colegios. Todo ello cuando la pandemia lo permita. Son talleres que vamos a hacer en los colegios. Vamos a intentar dar a conocer a los niños de Mairena los árboles más comunes en su barrio. Al final del proyecto, Mairena del Aljarace será uno de los pocos ayuntamientos de Andalucía que tendrá un plan integral del arbolado, una guía verde que podrán consultar los 46.000 vecinos de la localidad.